Viernes, primera semana del tiempo ordinario. Jesús tiene el poder de Dios para perdonar como tiene para curar. Marcos 2, de luna al 12. El Hijo del Hombre puede perdonar pecados. Tiempo después, Jesús volvió a Cafarnaúm. Apenas corrió la noticia de que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. Mientras Jesús les anunciaba la palabra, cuatro hombres le trajeron un paralítico que llevaban tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico, Hijo, se te perdonan tus pecados. Estaban allí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior. ¿Cómo puede decir esto? Realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando y les dijo. ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir a este paralítico, si te perdonan tus pecados o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Y dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y ante los ojos de toda la gente cargó su camilla y se fue. La gente quedó asombrada y todos glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto nada parecido. En primer lugar, Jesús demuestra que tiene poder de Dios para perdonar los pecados. Apenas llega a Cafarnaúm, son muchas las personas que acuden a él. Se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. Él trae una buena noticia, pues sus palabras son de vida y esperanza y sus acciones son liberadoras. Sana, expulsa espíritus malignos, dignifica. Todo eso alegra a los marginados y gente de buena voluntad. La muchedumbre llena la casa. Así que esos cuatro vecinos que traen un paralítico no tienen otra alternativa que recurrir a su creatividad y lo descuelga desde el techo. ¿Qué fe la de esos hombres? Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico, Hijo, se te perdonan tus pecados. Jesús pretende una liberación integral. Por eso perdona primero los pecados, ya que en aquel tiempo las enfermedades eran consideradas consecuencias de pecados, y los enfermos, pecadores. Sin embargo, eso asusta a las autoridades religiosas y políticas, y los guardianes del orden se escandalizan pensando, ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Pero Jesús les demuestra que puede perdonar pecados, ya que su palabra hace que ese paralítico camine. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Lo saca así también de su situación de marginación de la vida social y religiosa del pueblo. En segundo lugar, resalta también la creatividad, solidaridad y fe de esos cuatro hombres que agudizan su ingenio para acercar al enfermo a Jesús. Este aprovecha esa fe para mostrar el rostro compasivo del Padre Dios. Con las palabras que pronuncia sobre el paralítico, muestra a todos que su Padre no es ese Dios de muerte y esclavitud que predica en los letrados, sino un Dios de vida y libertador de todo tipo de cadenas paralizantes. Dios quiere vida digna para todo ser humano, ya aquí en la tierra. Por eso Jesús primero perdona al paralítico sus pecado, aspecto religioso, le ordena que se levante, aspecto físico, y que vaya a su casa con los suyos, aspecto social. En tercer lugar, el texto de Samuel recoge hoy una línea antimonárquica antimonárquica de pensamiento del pueblo de Israel y enumera todos los problemas y dificultades que sobrevendrán con la instauración de una monarquía. Esta tendencia emperaba en un sector del pueblo de Israel, aunque no era la única, y de hecho, prevaleció finalmente la tendencia monárquica que se impuso y consolidó especialmente con la figura del rey David y el oráculo de Natán. El autor sagrado quiere resaltar la idea de que el único verdadero rey es el Señor. Si toman a otro por rey, asuman las consecuencias. Gritarán contra el rey, pero Dios no le responderá. La gente acude a Jesús con entusiasmo por su palabra llena de buena noticia y de esperanza, y por sus gestos liberadores llenos de compasión y de vida. Y si bien algunos, atentos para interpretar y condenar, le consideran blasfemo, Él va a demostrar que tiene poder de Dios para perdonar los pecados, pues lo tiene también para hacer andar a un paralítico. Jesús quiere también nuestra liberación integral, y por eso perdona nuestros pecados y sana nuestras parálisis. Preguntémonos, ¿me dejo yo sanar por Él? ¿Permito a otros que me lleven cuando yo mismo me siento imposibilitado para acudir a Él? Animémonos a acudir a Él. Jesús se fija en la fe de los hombres que traen al paralítico y actúa con decisión en favor del enfermo. Preguntémonos por nuestra solidaridad con quienes paralizados necesitan de nuestra ayuda para llegar a Jesús. La gente queda maravillada por la acción de salvación integral realizada por Jesús en el paralítico. ¿Soy yo también capaz de ver la obra de Dios en los demás? ¿O me quedo en la pura crítica de quienes como los maestros de la ley se hacen dueños de la religión y la espiritualidad? Siendo Dios el único verdadero rey de su pueblo, Samuel previene a la gente de los males que sobrevendrán con la instauración de un rey como gobernante. Estos males sobrevendrán por el abuso de poder de los que se creen únicos reyes. Dios, sin embargo, le pide a Samuel que deje al pueblo en libertad y que decida por sí mismo su futuro. También a nosotros Dios nos da la libertad para decidir nuestro futuro al tiempo que nos invita a reconocerlo como único Señor y Padre. Unámonos a la antífona del Salmo diciendo Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Paguín Mariano.